Son las 7 de la mañana con 17 minutos y es lunes y tenemos la sección del agro. Hoy nuestro compañero Julio Guevara nos habla de los efectos que tiene el cambio climático en la producción agrícola. Veamos el reporte completo. Sin agua no hay agricultura. A nivel nacional están desapareciendo cientos de ríos, poniendo en riesgo la producción agrícola. ¿Qué se está haciendo al respecto? Veamos más en el agro de este lunes. La mano destructora del hombre ha dejado huella en este lugar. La tala de árboles parece imparable a orillas del río Senzunapán en Sonsonate. Alarmante para los agricultores de comunidades aledañas que han visto cómo el caudal disminuye todos los años, poniendo en peligro sus cosechas. Es muy preocupativo porque la verdad que ya los cultivos no dan. Los cultivos pues se van abajo por la falta del agua, de la sequía que se ve, pues mayormente aquí en esta zona que es caliente. En todo eso pues afecta. Sin agua no hay agricultura, dicen los trabajadores de la tierra. Carolina es el nombre de esta mujer y nos señala que el río no se compara al que conoció cuando sembraba maíz con su papá en terrenos cercanos. El río está desapareciendo. La zona se está quedando seca. Las siembras en algunos sectores ya no pueden desarrollarse por la misma razón. Pero debido pues a la tal vez tal deforestación que existe, pues ya nuestras comunidades ya no se pueden abastecer en total. Entonces en el verano quedan ciertas parcelas sin que sean cultivadas. Pero el problema los hizo reaccionar. No quieren que el manto acuífero muera. Y se trazaron la meta de restaurar 40 kilómetros del río Senzunapán, que nace en Guayúa y termina en Acajute. Es un proyecto que busca conservar la reserva de la biosfera Apaneca y la Matepec, a cargo del FIAES e IMO. Dos instituciones que hasta el momento han logrado sembrar más de 3 mil arbolitos e impulsar una serie de actividades para mejorar las condiciones del lugar. Apoyados por la mano de obra de los agricultores afectados. Restaurando la cuenca del río Senzunapán se va a garantizar el agua para la agricultura, el agua para la vida. Y si no hay agua, no hay alimentos. Entonces ellos están trabajando de lleno en el proyecto para restaurar la zona que está bien deteriorada. El golpe de piochas, machetes y asadones se mezcla con el sonido de la velocidad del río. Si el Senzunapán no se restaura, estos agricultores están conscientes que la producción de granos básicos y de otros cultivos en la estación seca estarán en peligro. He venido observando que esto viene ayudando bastante en cuanto mantiene lo que es el manto acuífero. Y cuando hablamos de los mantos acuíferos realmente estamos hablando de que esto hace que fluya agua. Y entonces en el futuro esperamos que esta agua que ha bajado llegue a su nivel respectivo que anteriormente lo tenía. Los campesinos de este lugar conocen perfectamente que sus tierras están amenazadas por la degradación de recursos esenciales. Y decidieron enfrentar el problema con acciones claras, aprovechando la oportunidad de restaurar la cuenca que les permite humedecer sus cultivos cuando el invierno desaparece. Con imágenes de Alfredo López Julio Guevara, Noticiero Hechos. Aquí cultivaron en medio de árboles, pero en otros lugares los talan. Ante esta situación existen ONGs que están impulsando programas para inculcar buenas prácticas agrícolas. Esta vez nos centramos en Sonsonate, pero el problema ocurre a nivel nacional. Patricia Godínez trabaja con el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer en proyectos que actualmente se impulsan en la región occidental. Y dice que han encontrado sectores interesados en preservar el medio ambiente para mantener activa la agricultura. Ante esto han creado comités que en sus comunidades se encargan de realizar diversas actividades de restauración de ríos, quebradas y bosques. Ellos tienen que estar encargados de todas las actividades que se han desarrollado, por ejemplo de la reforestación. También se han dado trabajando en lo que es en cines ambientales, en la parte de educación ambiental. Entonces, igual, ellos tienen que estar pendientes de cada una de esas actividades, que, por ejemplo, de lo que los arbolitos crezcan normalmente, que se desarrollen. Y si aún se preguntan por qué se debe cuidar el medio ambiente para mantener activa la agricultura, les muestro datos preocupantes. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 75% del suelo salvadoreño presenta problemas de erosión y cada año se pierde un aproximado de 59 millones de toneladas métricas de producción agrícola por degradación ambiental. Miren qué lamentable, un árbol talado. Los agricultores de Sonsonate dicen que esto es frecuente aquí. Ante esa situación decidimos buscar reacciones en la Alcaldía Municipal. Nos dijeron que conocen perfectamente el problema y que no están de brazos cruzados. Señalan que hasta la fecha tienen en el campo delegados que velan por la no tala de árboles en diferentes zonas del municipio. Y con respecto al cuido de ríos, aseguran que también apoyan campañas de reforestación, sobre todo en el río Senzunapán. Son claros al manifestar que existen cantones donde el problema es serio. Por eso impulsan proyectos para que los agricultores logren mantener vivas sus siembras. Estamos en la cuestión del riego, del riego de agua. Si no se ve que corre agua, entonces se están haciendo unas bombas. Donde deberamente corre el agua y pueda el agricultor agarrar agua y poder regar las hortalizas. El cambio climático amenaza la agricultura salvadoreña. Escuchen lo siguiente. El país en este momento tiene déficit en cuanto a la oferta de agua en relación con la demanda. Porque los ríos han disminuido su capacidad hídrica. Por eso se está recomendando técnicas agrícolas forestales para aumentar la cobertura boscosa. Justo las tareas que hacen comunidades onzonatecas, como vimos en el reporte. Si todos nos preocupáramos por mantener bosques como ese, nos lo agradecería el medio ambiente, también el agro y nos beneficia a nosotros mismos. Todo está en hacer conciencia. Soy Julio Guevara y los espero el próximo lunes. Éxitos y bendiciones. Bueno, 7 de la noche, 7 de la mañana con 25 minutos. Realmente interesante lo que nos plantea Julio Guevara. Creo yo que hay que aprender a cultivar de acuerdo a los cambios que está surfiendo el medio ambiente. Y bueno, cambio climático es una preocupación a nivel internacional de muchos países. Resulta curioso, ¿verdad? Que ahora haya mandatarios de diferentes países que digan que no, que no tiene mayor relevancia. Sí, hay siempre que entrar a platicar de calentamiento global y cambio climático. Porque el clima cambia constantemente, ¿verdad? Sí, claro. Lo que sí estamos registrando es un calentamiento que no se ha registrado antes. O sea, temperaturas muy altas por toda la contaminación y demás cosas que ya saben. Y a eso tenemos que sumarle el daño que se le ha provocado a la tierra con el uso de tanto químico. Y eso, por eso ya no es tan productiva como antes. Creo que las autoridades de medio ambiente tienen razón. Hay que aprender nuevamente a cultivar y hacer que la tierra recobre su vitalidad también. Definitivamente. Bueno, le presentamos ahí el reporte. Gracias a nuestro compañero Julio Guevara. De momento hacemos...